¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Nos encontramos aquí en donde se encuentran las unidades antiguas, unidades de recolectoras de basura. Durante la administración pasada, prácticamente al final de la misma, pues el servicio de recolección de basura había colapsado. Al llegar Gaby Gamboa a la administración se adquirieron 25 nuevas unidades y esto permitió una reestructuración en el área de servicios. De 262 denuncias por mal servicio desde la administración pasada, ahora a mayo de este 2019 se hayan reducido a 23. Están cumpliendo últimamente con mucho esmero. Venían dos veces a la semana, hoy vienen tres, eso es mejor. Estaban algo deteriorados ya. Estoy bien, creo que el servicio ha mejorado considerablemente. Muy bien, está muy bien el servicio. El número de rutas ha crecido a 54, garantizando la cobertura hasta de un 100% en toda la demarcación. Está muy bien. No, antes tardaba más en venir. Están más actuales, ¿no? Sí, más nuevos. Yo ya pasé casi tres veces por semana. Excelente, todo bien. Sí, los otros sí fallaban un poco. La limpieza y recuperación de 37 espacios públicos ha permitido que existan en la demarcación mucho menos focos de infección en beneficio de la población. METEPEC, la casa de todos.